Desde las 7 de la mañana de hoy, estudiantes de educación media superior están haciendo fila en las oficinas de telégrafos para recibir el apoyo que les otorgó el gobierno federal como incentivo para que continúen estudiando. Con original y copia de su credencial, Provence de la Secretaría de Educación Pública recibieron becas que van de los 8 mil a los 3 mil 500 pesos de manera bimestral. Hoy esperan recibir hasta 10 mil estudiantes en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche.